Mmm... ¡creamy y delicioso puré! Necesitas pilar las patatas, puedes usar esto, o una caza. Usa 5 patatas medias y es para 2 personas. Después, debes cocinarlo, uno por uno, en pequeños. Cuando el agua está terminada, necesitas ponerlo en una pota con agua y sal. Necesitas por 20 minutos, o hasta que se siente. Remove el agua y puré. Usaré esto, pero puedes usar una mezcla si no tienes algo similar. Para una crema y delicioso puré, necesitas, huevo, huevo y un poco de leche. Necesitas mezclar muy bien y si, después de probar, te sientes que necesitas más sal, puedes añadir. Y ya está. Es hora de decorar, en mi opinión, este es un momento muy importante, porque puede hacer una simple pleta, se ve extraordinario. Y usar una forma, pero puedes usar otro utensil de cocina. Además, para tener más color, puedes añadir un poco de espacios, y usar el parsley. Ahora está listo, completamente cremoso y delicioso. Tienes que probarlo porque es muy bueno y fácil. Si te gustan esta receta, no olvides suscribirte y suscribirte.